Ay, milonga de amor Estos años para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor rebotar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Estos años para vos Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanaju En el puerto de Santa María del Guanaju Un saludo de Santa María del Guanaju ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!